Ya le habíamos adelantado algunos datos, algunas imágenes de la situación grave, por cierto, que se vive en la zona central de Quetzaltenango, producto de las torrenciales lluvias, pero en este momento tenemos comunicación con el periodista que le da cobertura a todo lo que ocurre en esa región de Guatemala. Froilán Rodríguez desde la ciudad Altense. Froilán, denos detalles, qué medidas están tomando ya las autoridades y la más importante, ha dejado de llover ya en Quetzaltenango y en esa parte del occidente. Adelante, la escuchamos. Sí, muy buena tarde para todos ustedes. Quiero comentarles que en este momento, luego de una lluvia repentina de tan solo 10 minutos, pues ha dejado un caos en lo que es específicamente el sector de la zona 3, acá en Quetzaltenango. En este momento les puedo contar de que el Astro Rey está iluminando ya nuevamente esta zona, pero por tan solo 10 minutos ha causado un caos esta lluvia, dejando inundaciones y hasta el momento se identifican 6 puntos donde ya se está procediendo a retirar ramas y árboles completos que han obstaculizado la vía. A este trabajo se han sumado ya las autoridades municipales y justamente también el equipo de bomberos voluntarios ya se encuentra trabajando para cortar los árboles en este sector. ¿Froilán, qué medidas se han tomado? Porque si bien es cierto ahora, como tenemos en las imágenes que usted nos ha enviado y que muchas personas han compartido a través de las redes sociales, sabemos que la zona 3 de Quetzaltenango siempre ha presentado este tipo de inconvenientes. Se han tomado medidas preventivas que al menos no han dado el resultado. ¿Qué ha pasado en ese lugar, Froilán? Fíjese que le puedo decir que es ya la topografía del terreno la que siempre contribuye a que el agua no fluya con la agilidad que tiene que correr. A esto podemos sumar lo que siempre repetimos, la acumulación de basura por parte de personas inconscientes que justamente no piensan en estos momentos lo que ocasiona justamente tirar basura y que tapen los tragantes. Eso es parte de lo que viene a contribuir con este caos. Y justamente también le quiero informar de que con esta lluvia de tan solo 10 minutos, porque hay que hacer énfasis que solo fueron 10 minutos, pues indudablemente con la caída de los árboles, varias líneas de distribución de energía eléctrica se han sido cortadas bruscamente por la caída de los árboles, por lo cual no hay energía en bastantes sectores de lo que es la zona 3 de Quetzaltenango. Definitivamente se trata de una situación grave, sobre todo tomando en cuenta eso, se cortó el fluido eléctrico, seguramente el servicio telefónico y otros servicios de los que tienen que tener acceso los quetzaltecos. Ahora bien, Froilán, menciona usted y hablábamos justamente acerca de que esto se repite año con año por la topografía, por la basura, en los tragantes, etcétera. Pero en el caso de los árboles, hablamos de por lo menos 10 árboles que terminaron cediendo con la fuerza del viento. Es evidente que las autoridades pertinentes tienen que tomar cartas en el asunto y revisar el resto de árboles para evitar que ocurra una tragedia. Confirmamos en este momento, y le hago la pregunta en específico, sobre todo al ver algunas fotografías de un árbol sobre un vehículo. Confirmamos que no hay personas lastimadas por la caída de árboles. Sí, efectivamente, yo me encuentro acá en la sede de los bomberos voluntarios. Afortunadamente, no se reporta ninguna persona herida por la lluvia. Indudablemente, al momento de las fuertes lluvias, pues todos tratamos de abrigarnos y de taparnos en alguna pestaña, en algún lugar seguro. Eso contribuyó a que, afortunadamente, pues ninguna persona saliera afectada con la caída de los árboles. Hasta el momento sí se reportan que dos vehículos posiblemente sí hayan sufrido daño, pero solo son daños materiales. Y justamente, pues ahorita los bomberos me están confirmando que no han prestado asistencia a ninguna persona por esa incidencia que se ha dado de tan solo 10 minutos, una lluvia que fue bastante fuerte, con viento, con hielo, pero que causó caos acá en Quetzaltenango. Bien, Proilán Rodríguez, entonces, desde la zona central del departamento de Quetzaltenango, afortunadamente, no hablamos de personas lastimadas. Eso es lo más importante. En el caso de los daños materiales, pues tampoco los podemos hacer de menos. Evidentemente, se trata de inversión económica y el dinero cuesta ganarlo. Así que estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en Quetzaltenango. Afortunadamente, ya dejó de llover, pero esta vez no llegó la calma a Xena.